Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria 942 22 96 00 En el mundo hay 124 millones de niños, niñas y jóvenes sin escolarizar. 52,9 millones están en África subsahariana, 50,9 millones en Asia y Pacífico, 6,6 millones en América Latina y el Caribe, 8,7 millones en los estados árabes y 5 millones repartidos por el resto de países del mundo. La campaña mundial por la educación, bajo el lema La educación nos protege, protejamos su financiación, se ha movilizado un año más para solicitar a los representantes políticos que cumplan sus compromisos internacionales y destinen los recursos necesarios para financiar la educación de todas las personas en el mundo. Para ello se ha celebrado en más de 124 países del mundo la Semana de Acción Mundial por la Educación, más conocida como la SAME, entre el 25 y el 30 de abril. En España, 25 equipos territoriales se han movilizado en más de 30 ciudades para proteger la educación y pedir a los gobernantes que protejan su financiación. Unos actos que se han repetido a lo largo de toda la semana a nivel mundial por una misma causa, defender la educación como principal motor de cambio, de equidad social y de oportunidades. Pero primero, antes de conocer con todo lujo de detalles la santanderina movilización, os vamos a mostrar un vídeo para que entendáis mejor la iniciativa de este año y la situación de falta de acceso educativo de millones de niños en el mundo. En el mundo hay 124 millones de niños, niñas y jóvenes sin escolarizar. 53 millones están en África Subsahariana, 51 millones en Asia y Pacífico, 7 millones en América Latina y el Caribe, 9 millones en los estados árabes y 5 millones en diferentes países del mundo. En 2015, 196 estados firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se comprometieron a garantizar que para 2030 todas las personas tendrán una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, el mapa en 2030 debería ser este. Para ello es necesario actuar en cuatro puntos. Tener una escuela a la que poder ir y donde poder aprender. Contar con docentes formados, motivados y remunerados. Tener mobiliario escolar y materiales adecuados. Y establecer políticas educativas con la financiación adecuada para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación. Según la Alianza Mundial por la Educación, el coste de la educación para un niño o niña es de 1,18 dólares al día. De esta cifra, 1,04 dólares los suministrarían los propios países. Por lo tanto, los países donantes aportarían tan solo 14 céntimos por niño o niña al día. Desde la Campaña Mundial por la Educación, creemos que la educación es un elemento de protección. Contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad. Salva vidas. Mejora la salud, la nutrición y el bienestar individual y colectivo. Además de promover un desarrollo sostenible, la paz, la igualdad de género y las libertades fundamentales. Durante la Semana de Acción Mundial por la Educación, que se celebra del 25 al 30 de abril, queremos llamar la atención de nuestros representantes políticos sobre la necesidad de que los estados cumplan su compromiso de destinar entre el 4 y el 6% del Producto Interior Bruto a Educación y, en el caso de España, destinar como mínimo el 8% de la ayuda oficial al desarrollo a educación básica. Porque la educación nos protege, protejamos su financiación. Entra en cmeespaña.org y actúa. En el caso de España Una paraguada era lo que se encontraba todo aquel que pasase la mañana del 26 de abril por la plaza del Ayuntamiento de Santander. ¿Pero por qué paraguas para llamar la atención? El paraguas va protegiendo de todos los inconvenientes que pueden surgir con la falta de educación, con la falta de recursos y entonces es un tema que a los niños además les ha llamado mucho la atención, poner a abrir el paraguas. La educación es un elemento de protección, contribuye a reducir la pobreza, salva vidas, mejora la salud, la nutrición y el bienestar individual y colectivo, además de promover un desarrollo sostenible, la paz, la igualdad de género y las libertades fundamentales. En esta nueva edición lo que estamos persiguiendo en definitiva es que sea una educación de igualdad, una educación de calidad, que se pueda acceder al mayor número posible de niños, que hay muchísimos niños todavía en el mundo que no tienen educación. ¿Pero cuál es la fórmula para garantizar la educación a todos y todas? Bueno, yo creo que es importante que nos unamos todos en todos los países, que se sensibilice la sociedad, por eso en este momento se ha hecho este acto, para que no solo sean los colegios sino los gobiernos que se den cuenta del problema que hay en el mundo y que las familias también se sensibilicen. Y por ello, para tratar de garantizar esta educación propusieron este año una acción de calle que hiciese ruido, una acción que construya una ciudadanía preocupada y ocupada por el derecho a la educación en el mundo. En España también hay retos, puesto que los recortes han afectado sobre todo a muchas de las prestaciones económicas o ayudas a familias en materia educativa. En todos los momentos de crisis, lógicamente, los medios son mermados, se merman los medios y no se aporta el dinero suficiente para poder asumir en definitiva la educación. Lo primero que se ha cortado es la educación, digamos, en la cooperación y luego en España también ha habido algunos recortes, claro, porque entra mucho en juego no solo los colegios sino el profesorado que hay que pagar y que muchas veces no se cuenta con los medios suficientes. Recordemos que educación es una competencia transferida a las comunidades autónomas por lo que cada una de ellas establece sus prioridades de manera individual. El recorte en estas prestaciones así como en el presupuesto para salario son claves fundamentales en la calidad educativa y factores muy importantes en los ratios de fracaso escolar en los que estamos a la cabeza. Con este acto han querido que más de 500 niños y niñas de nueve centros educativos de Cantabria tengan la oportunidad de participar socialmente, de movilizarse por el derecho a la educación y contagiar con ello a más personas de su entorno, de su familia, incluso de la calle. Cada centro ha trabajado un objetivo de desarrollo sostenible de la nueva agenda para el 2030. La enseñanza trabajó erradicar la pobreza, bellavista poner fin al hambre, síndrome de Down garantizar una vida saludable, el IES las llamas garantizar una educación de calidad, el Castro Verde por su parte alcanzar la igualdad, la Granja reducir las desigualdades entre países, el COSCA tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y la Sagrada Familia promover sociedades pacíficas. Entre tanto alboroto tuvimos la oportunidad de charlar con dos de los centros que participaron en el acto. El primero, el IES las llamas. Me llamo Yaisa, tengo 12 años y soy del IES las llamas. Me llamo Patricia, tengo 12 años y soy del IES las llamas. Me llamo Laura, tengo 12 años y soy del IES las llamas. Me llamo Nuria, tengo 12 años y soy del IES las llamas. Me llamo Alicia y tengo 12 años y soy del IES las llamas. Desde vuestro centro, ¿cómo habéis trabajado esta Semana Mundial por la Educación? Bueno, hemos decidido hacer unos carteles para luchar contra la falta de educación para que todos los niños sean felices y nos hemos puesto unos trajes para que llamemos la atención y sepan por qué estamos aquí. I heard that your dreams came true. I guess he gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? I ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn out out of the blue one and fight it, but I couldn't stay away. I couldn't fight it, I hope you'd see my face. ¿Nos parece que actualmente unos 124 millones de niños, niñas y jóvenes en países en vías de desarrollo no tengan ni siquiera acceso, opción a estudiar? Nos parece una injusticia y que tiene que resolverse porque no es justo que ellos estén así y nosotros estemos aquí con todas las comodidades que tenemos. ¿Cómo podemos solventar esta situación? ¿Cómo podemos lograr que en definitiva estos millones de niños tengan los mismos derechos que tenéis vosotros? Pues haciendo estas cosas porque al final las pequeñas cosas son las que llevan a una misma cosa para combatir todo. ¿Y alguna vez os habéis planteado que simplemente el lugar donde naces te condiciona a tener estos derechos o no? Pues yo creo que sí, porque por ejemplo en España pues nacemos y tenemos agua del grifo, tenemos educación, pero en otros países no tienen nada de eso. ¿Y entonces cómo habéis trabajado? ¿Cuál es el objetivo que vosotros habéis trabajado en Las Llamas? Pues el objetivo es luchar a favor de la educación para que todos los niños del mundo tengan una buena educación porque al final todos somos iguales y todos tenemos derecho a una buena educación. ¿Qué le diríais a los niños de Santander y de Cantabria que nos están viendo hoy a través de sus pantallas para que colaboren, para que se movilicen y para que también sean conscientes de que no todos tenemos la misma suerte? Un mensaje breve cada uno. Yo creo que es necesario que sepan que tienen mucha suerte porque hay niños que darían la vida por tener una buena educación y que luchen contra ello y que sepan que tienen mucha suerte. Que deben de luchar contra ello porque es una gran injusticia y que se den cuenta de todo lo que tienen. Que no piensen que ir a la escuela es una obligación y que es un rollo porque mucha gente quiere tener esas oportunidades y muchos de nosotros las despreciamos. Que piensen de la suerte que han tenido al haber nacido en España y que puedan tener una educación y ir al colegio. Y pues que agradezcan a todo el mundo, o sea, que agradezcan su educación y que luchen contra la falta de educación en otros países. Gracias por ver el video. El IES La Granja también tenía mucho que decir. Hola, soy Natalia, tengo 12 años y soy de El IES La Granja. Hola, soy Lucía, tengo 13 años y soy de El IES La Granja. Hola, me llamo Laura, tengo 13 años y soy de El IES La Granja. Hola, soy Elsa, tengo 12 años y soy de El IES La Granja. Hola, soy Noelia, tengo 12 años y vengo de El IES La Granja. Hola, soy Cristina, tengo 12 años y vengo de El IES La Granja. Buenos días, soy Diego, tengo 12 años y vengo de Elíes, la granja. Hace un momento hemos estado con unos compañeros vuestros de Las Llamas, que en su caso venían todos vestidos con unos chubasqueros. Es la manera en la que han trabajado uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En vuestro caso veo que lleváis cartulinas. ¿Qué es lo que habéis hecho y cómo lo habéis trabajado? Pues lo hemos trabajado en religión, intentando poner palabras que tengan que ver con la educación y con lo que queremos conseguir en las pancartas. Enseñanos la cartulina para que la vean los de casa. Y es la granja por la educación. Me imagino que todos habéis hecho prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, era una idea para expresar lo que pensamos de la educación y cosas que creemos que deberían mejorar en otro futuro. Esperemos muy cercano. Este es el comienzo de algo hermoso. Este es el comienzo de algo hermoso. Y en esas cosas que consideráis que hay que mejorar, ¿qué ejemplos nos pones? Que hayan más países en los que puedan ser privilegiados como nosotros y tener una educación favorable para todos. Que todos estén a disposición de tener una educación que les pueda ayudar para que tengamos todos un futuro mejor. ¡Suscríbete al canal! Porque con vuestra edad sois conscientes que más de 124 millones de niños en diferentes países no tienen acceso a esta educación únicamente por el hecho de haber nacido allí y no aquí. Que a mí me parece mal porque realmente por haber nacido en un país no significa que no puedas cambiar el destino de ese país y puedas llegar más lejos de lo que estamos ahora. Porque la verdad es que me parece un poco vergüenza que solo a nosotros nos parezca mal ir al colegio y no somos conscientes de que otras personas lo están deseando y darían lo que fuese. ¡Suscríbete al canal! Porque además yo creo que hay muchos niños de vuestra edad que les puede parecer un rollo ir al colegio pero realmente no son conscientes de la suerte que tienen por poder ir. Es un privilegio que tenemos que aprovechar y vivir cada día porque es que tenemos que darnos cuenta. Somos niños, vamos al colegio y tenemos suerte y es algo que tenemos que aprovechar y vivir bien. ¿Qué le diríais al resto de los niños de Cantabria que nos puedan estar viendo en este momento para que valoren la suerte que tienen y para que colaboren en iniciativas como esta? Pues que aprovechen la suerte que tienen ir al colegio y no la desperdicien porque piensen que hay niños que no pueden hacerlo. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que queráis añadir? No, solo que muchos niños de nuestra edad piensan el colegio como un castigo o como algo aburrido pero somos muy afortunados. Tenemos la gran suerte de poder asistir a clases y que muchos niños no pueden tener ese privilegio. Que más gente se movilice para ayudar a las personas. Niños y niñas de tan solo 12 años de los que tenemos mucho que aprender en muchos sentidos. La campaña mundial por la educación es una coalición internacional presente en más de 100 países formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo que como comprobáis año tras año se movilizan para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos internacionales firmados por los estados y la comunidad internacional para garantizar el acceso a una educación de calidad para todas las personas del mundo. Tú que nos estás viendo puedes colaborar todavía queda mucho por hacer juntos sumamos más Puedes consultar su página web www.cme-spana.org Oh, somewhere over the rainbow ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!